¿Qué es lo primero que tenemos hoy en la Asamblea del Departamento? Lo primero que tenemos hoy en la Asamblea del Departamento que decir que es una industria licorera creciendo, que es una industria licorera con norte, con unos planes de mercadeo serios, con unos planes de expansión articulados y estructurados, pero sobre todo una industria licorera que le está colaborando al Departamento de Caldas a cumplir su plan de desarrollo. Creo que eso es lo más importante. Una industria licorera en la medida que va vendiendo unidades de botellas, en este caso en otras, en los diferentes productos como el ron, como el aguardiente, va generando unos recursos a través de vía impuestos que tienen destinación específica y que se invierten en salud, educación y deporte. Resultado, mata carita. 90 mil millones de pesos de vida, una cifra récord, histórica, un crecimiento impresionante de los últimos años. Aquí lo único que queda es felicitar al gerente, a Luis Roberto Rivas y a su equipo. Se los dice un diputado que llegó acá por la ley de equilibrio de poderes, que lo que ha hecho es hacer control político, pero cuando hay que reconocer las cosas que se hacen bien, hay que hacerlo como es en este caso. Dentro del aspecto de responsabilidad social empresarial me llamó muchísimo la atención el componente ambiental que están manejando. La iniciativa que tienen para tener una huella de carbono neutro es una iniciativa que resalto, que puede estar perfectamente articulada con el convenio marco de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático y con la estrategia E50 del gobierno nacional que tiene como meta que Colombia sea un país con huella de carbono neutro en el año 2050. Cuidar el medio ambiente es nuestra responsabilidad y que la industria licorera de Caldas sea una empresa con visión progresista, que esté implementando estas medidas de desarrollo sostenible es muy satisfactoria. Ya esta es la cuarta vez que viene en este periodo de asamblea el doctor Luis Roberto y como siempre pues no queda más que ya felicitarlo suena a frase de cajón. Realmente lo que vivimos el año pasado, 48 mil millones histórico, hoy nos deja prácticamente más convencidos día a día de la calidad de gerente que tenemos en la industria licorera de Caldas. Es de resaltar todo ese recorrido que él hace, esos periodos 2012-2015 donde como lo dije en mi intervención, todo el mundo quería que la licorera de Caldas fuera intervenida, que fuera liquidada, que fuera vendida, que fuera privatizada. Ese ejercicio 2016-2019 y el que ha hecho en el 2020-2021 nos da a entender que tenemos la mejor empresa del departamento y que está regenciada en las mejores manos. Entonces no queda más decirle al doctor Luis Roberto que siga así, que siga proyectando la industria licorera de Caldas como la ha hecho, pensando en el 2023, pensando en el 2024, con una misión, una visión a largo plazo, que nos van a dar rentas importantes para el departamento y que vamos a seguir teniendo a la industria licorera de Caldas como la mejor institución del departamento de Caldas y la mejor regentada. Caldas